Bicel es esto, es el trabajo. Bicel, esto, sí, hay bisel finito, por eso te mostré. Bicel finito. Después tenés bisel más ancho. Bisel más ancho. Después tenés bisel opaco. Opaco. Bueno, después hay otro que es transparente, pero a vos no te va a servir, porque se va a ver la pared de atrás. No te sirve porque se ve la pared de atrás. El espejo que trabajamos nosotros es importado. Es guardian o si no, depende del grosor, si tengo espejo belga o espejo de guardian. ¿Este es espejo belga? Yo te muestro todo, ¿ves? Que viene plastificado, ¿ves? Que viene con plástico. Esta agujería es porcelanato. Y esto va a un solo agujero. Un agujero. Esto está pegado con poliuretano. Después se saca esto. Pegado. Y pega. Y pega. Y pega.